Hoy vamos a convertir este chocolate de MrBeast en un huevo de pascua Primero le robé estas cosas a mi mamá y compré este molde Puse la olla con agua, abrí el chocolate, lo partí dentro de esto y ahora viene lo más difícil Llevé el chocolate al fuego y lo fui derritiendo de a poco Cuando quedó así los coloqué como pude los moldes y al enfriarse los retiré Con más chocolate intenté pegar las partes y usando este producto hice las iniciales de MrBeast todas deformes Ahí lo tenemos chicos, o eso creo Me quedó muy destruido, pero solo se pueden suscribir los que confiaron en mi ¿A quién quiero engañar? Está horrible Chao